Dibujando caracolas en la luna, canalizo la fortuna de existir. Cargando esta mochila de cemento, dudas, culpas y argumentos pa' seguir. No hay respeto por la izquierda, da lo mismo miel o mierda, hoy resulta que un milico es liberal. También resulta que la luna no es de queso, que los santos son de yeso y que el amor es un pacto entre abogados e inocentes. El amor se ha vuelto un cliente de la ley. Hoy llegó correspondencia, invitando a la abstinencia, el Vaticano se quedó en la Inquisición. Aleluya, cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya, que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya, que la vida está muy cara pa' sufrir. Si te gusta una mujer está casada, si es soltera está cansada de escuchar. Aleluya, no me pidas exclusivas con la piel, imposible serte fiel sin serme infiel. Hay más Grammys al olvido, que curitas sin castigo, que no queda más que volver a decir. Aleluya, cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya, que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya, que la vida está muy cara pa' sufrir. Búscate un amigo que te falle, un amor que te maldiga. Busca un sueño que te estalle, pa' que aprendas que de migas se construye el porvenir. Y cuando estés en el fondo de los fondos, ya verás que no hay camino que no sea el de subir. Y dirás, aleluya, cárcel para el que no sepa sonreír. Aleluya, que se mueran los que no quieran vivir. Aleluya, que la vida está muy cara pa' sufrir. Aleluya, que la vida está muy cara pa' sufrir. Prometido, mañana voy. Mañana, mañana. La soledad no se toque el corazón Para humillarme Me pone a oír tus fotos Me pone a oler tu ausencia A ver la luz que está apagada La soledad enamorada Es un misil golpeando el pecho La menopausia encinta de un amor Que ya no es nada La soledad es el brasier que se quedó Cuando te fuiste El desigual de tu silencio El calendario de tu ausencia El alma mater de lo absurdo La soledad enamorada Es mi pistilo Sin tu estambre Es la hijeputa más perversa Y sigue aquí Conmigo Yo no sé si es una trampa Que dejaste Yo no sé si es una treta O una venganza Yo no sé si tienes tú Que ver con esto La soledad enamorada Sigue aquí Conmigo La soledad enamorada Esta soledad que se desliza, esta soledad que se incorpora, esta soledad de tus cenizas, esta soledad que me evapora y te extraña, igual que yo. A ver si lo haces con menos ruido, estoy tratando de dar una clase. Lo siento, señor, de aquí. Bueno, gracias. Hola. Yo soy Andrea, ¿tú quién eres? Hasta luego. Ahora que no estás Y es tan rico el pasado que aún sigo recordando, ahora que no estás, estoy abandonado como bote de bronceador en casa de esquimales. Mi horóscopo dice son problemas astrales y la tristeza está en casa abriendo sucursales. Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos y nuestra mesa es aeropuerto de moscas y nuestra cama es un inmenso desierto con la vida y la energía de un muerto. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos, canalla inventor de mis tragedias épicas, ¿qué voy a hacer conmigo? Hola. Hola. Ahora que no estás, el silencio es un ruido que lastima lentamente mis oídos. Me dio por serte fiel aunque te importe poco Y hay algo de tu piel en todo lo que toco Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos Y nuestra mesa es aeropuerto de moscas Y nuestra cama es un inmenso desierto Con la vida y la energía de un muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas? Viviendo de preguntas donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Es que tampoco estás quedando aquí ¿Qué voy a hacer conmigo? Gracias.